Las chilenas, quedan 10 segundos, hay que apurarse. Natacha nula, Daniela Miño, alta contra Miño, 4 segundos, ya no va a haber tiempo. Se va, se va, se va, el primer tiempo se acabó. Se fueron los primeros 30 y va a quedar ya sin tiempo este último lanzamiento, muy difícil para Alicia Torres. ¡Anota sin embargo, golazo! ¡Golazo del Chile, gol! ¡Gol del equipo chileno! ¡Lo hizo Alicia Torres! Un gol de altísimo grado de dificultad contra todas las grandotas argentinas en barrera. ¡Brillante Alicia Torres! Terminó el primer tiempo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias.